por qué mañana porque hoy día chicos les comento que hoy día quiero jugar folga es he visto que la gente en perú está cuando folga es así que voy a hacer un torneo folga es un torneo con mil soles de premio así que atentos más o cuba aquí no sé smash naruto quinte cantado lo que van a jugar mil lucas de premio chicos full full streamers la verdad a tu propio contenido campeón de mierda y que escucha de tu madre concha tu madre que tienes a que tienes imbécil de mierda esto es mi propio contenido por eso es mi propio torneo o bañar ya huevonazo que hablo juega muy agente acabo de ver a ronchas y ronchas tiene un total de 18 horas cuando movan o sea me da pena eso ya me da lástima hermano a mí sí me da mucha pena hermano lo que tiene ronchas de verdad o sea que tan fracasado puede ser para estar 18 horas en una puta pc de cuando movan cuando movan miren huevón 18 horas y 20 minutos huevón 18 horas Fracasado Duerme Mano, 18 horas jugando Uy, huevón ¿En qué estás, huevón? Me estoy sincero, ayer me desperté a la una Yo 24 horas Voy a dormir, gente Voy a dormir, gente ¿Cómo vas a dormir una de la tarde, huevón? ¿Qué te pasa? Diablo, diablo, vamos a estar desde el día Cerdo hediondo Gordo panza de rata Bolsa de caca de orayo Y cuerpo de kion La concha de tu mare Puedes dormir O debajo de la palanca a tu jato Vivo a 5 minutos Maldita bolsa de basura Llena de caca Hablamos, hablamos, lacros Hablamos, hablamos Es tu oportunidad de que seas recordado como un streamer exitoso Cuando mueras No apagues Hasta que te dé un infarto Oh, mano, su gente me deprime, huevón Hijo de p*** O sea, bueno, a ver Voy a poner, chicos O sea, al menos mi TTC es tan pendejo Oh, gente, o sea, mira, chicos Le voy a decir algo 18 horas, 20 horas jugando, hermano Tampoco, tampoco, papi No seas pendejo, brother Hermano O sea, tío Hay que descansar, hermano Recuerda algo, hermano Mano A mí, mi abuelo me dijo algo Hijo No te esfuerces trabajando 10 horas, 15 horas Hijo Trabaja 8 horas Como la ley lo permite Y descansa bien, hijo Acá lo importante es tu salud De qué sirve cargar cemento 10 horas, 15 horas Y al final A los 50 años, 60 Tu espalda y tu columna Van a estar hasta las huevas Es la siempre realidad, gente Por favor Cuiden su salud, chicos Yo te digo de corazón, brother Cuiden su salud, por favor De verdad Te lo digo de buena onda, papi Por favor Y encima estás jugando un juego Cuando realmente juego Mano O sea No es por nada Pero ese juego El juego MU No es un juego Para siempre, hermano Es un juego MU Es un juego contemporáneo Es un juego Solo por Tiene temporada, hermano ¿De qué sirve sus 40 horas, brother? Al final van a reiniciar, hermano Van a resetear todos A todas sus cuentas, weón Su Darlord Con 500 res, hermano Al final de acá Dos semanas Y te quemas de viaje Va a venir con un res, hermano O sea Es malo, tío A mí, mira O sea Lo digo de corazón, hermano Porque lo quiero mucho a ronchas Lo digo De corazón, papi De verdad Pero bueno, chicos A ver ¿Qué fue con Macarius? ¿Ayer estaba con Macarius jugando, chicos? Ayer jugué con Macarius Gente Ayer jugué con Macarius ¿Sabían? Puta casi Puta madre ¡Oh, bújate! Yo lo mataba Oye Tu terror Tu terror, hermanito Y ahora Mira Ya Buena Pasa pa' acá Conchetumare Guachi de miera A ver Macarius ¿Qué te trajo ayer? Miren A Macarius ¿Qué te trajo ayer? Mira Ayer jugué a la puta madre Miren, miren Soy pro player Pelado Soy pro player Puta que le rompe el sentry Bien, conchetumare Soy pro player, gentita Me debo ir a un puto TI Pasa pa' acá Huevonazo Macarius Macarius ¿Qué tal jugaste ayer? Pal culo Hoy que hablas Pal culo, bebita No, bebita Ayer sí, puta Ayer te dije que no te reconocí, bebita Ayer dije que no te reconocí ¡Vamos, mierda! ¿Qué dices que me has imitado a tus pichangas? Puta que eras una basura Pero ayer, hermanito Creo que tu lado es la defensa, weón ¡Eso! Estaba a modo cachudo, weón ¡Puro palo, weón! Claro, pe, como te metes con mi ex y te la timbeas ¡Oye! 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 ¡Fue, fue, fue! Dímelo Ya, ya, la huevada, ya Todo está bien Que la huevadas